Las necesidades del campo boyacense fueron expuestas para el gobierno departamental ante el Ministerio de Agricultura, donde algunos voceros de los sectores solicitaron apoyo del gobierno nacional. Una de las propuestas del Ministerio de Agricultura que es muy al lugar, que es todo el tema de planeamiento de la producción, ordenamiento de la producción, que es lo que necesita este país, una política a largo plazo para el sector agropecuario. Y en ese sentido hemos planteado algunas propuestas que cubren todo el tema de asistencia técnica, el tema comercial, pero todo en el marco de los encadenamientos productivos que da sostenibilidad al subsector. El líder de la cartera nacional anunció que se entregarán 23 billones de pesos para el sector agropecuario del departamento para los próximos cuatro años. Lo que busca es la promoción del consumo de los productos locales. Evidentemente lo que queremos ahí es que cuando una entidad pública o el ICBF o los planes de alimentación escolar estén haciendo sus compras, pues obviamente acudan al recurso del productivo local. Pero lo que sí queremos promocionar es una cosa mucho más ambiciosa y es que el producto local sea comprado en las zonas en donde se están produciendo y que no tengamos que traer a una casa del ICBF, un plan de alimentación escolar, productos que no se produzcan en Boyacá. La idea es que se fomente la producción local. Al igual que todos los sectores, los paneleros por su parte esperan el respaldo al gobierno nacional para que este producto sea consumido en todo el país.